El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Viajé y disfruté a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final a mi manera Quizá también lloré cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar ni qué decir Ni recordar ni qué fingir Puedo seguir hasta el final a mi manera Si bien todo eso fue a mi manera Keera ¡De la Bandera! ¡De la Bandera! Gracias por ver el video.